A unas horas de la revelación de la tan esperada cartelera de la Feria de Atlixco 2024, los atlixquenses opinaron sobre los artistas que estarán en el escenario de este pueblo mágico. Fue a través de un comentario anónimo que una ciudadana atlixquense dijo que la cartelera no es atractiva, pues los artistas no le parecen buenos. Sin embargo, señaló que los teloneros serán artistas locales. Pésima la verdad. Pues yo la verdad no gastaría ni mi tiempo, ni mucho menos mi dinero por venir a ver esa clase de artistas, la verdad. Lamentablemente, como se lo comenté hace ratito, en lugar de ascender o avanzar, pues retrocedemos. Lamentablemente, la verdad que cada año nos sorprenden más y la verdad que las cosas que hacen cada vez dejan mucho, mucho que desear, que es lo mismo de siempre. Las luchas, un grupete de quinta, la verdad, que discúlpenme el comentario, pero así es. Y en lugar de que nosotros nos fomenten algo, que nos motiven, ¿no? Que dijéramos, pues es que ya viene la feria, voy a ahorrar o este, hasta posiblemente a lo mejor veo el recurso y la forma de amoldarme a mi tiempo, a mi economía, pero que me lleve yo, como dicen, un buen sabor de boca. Y lamentablemente no pasa. Checando la cartelera, la verdad, que es lo primero que aparece al abrir una red social, es lo primero que le aparece y toparse con eso. La verdad que le digo que sí es muy deficiente y es algo que deja mucho, mucho que desear. Para mi punto de vista, yo creo que para los demás ciudadanos, a lo mejor apoyarán mi comentario. Qué bueno que apoyen los artistas que están sobresaliendo de nuestro municipio. Igualmente, pues es lo que deben, yo creo que fomentar más, ¿no? El apoyo, más que nada aquí, para hacer crecer a lo que también nosotros, nuestro municipio, más que nada nuestro estado, nuestro país, lo que bonito que puede aportar. Lamentablemente, pues no, no siempre se da que les den ese tipo de oportunidades. Asimismo, un joven atlixquense dijo que no conocía a los artistas de la cartelera, que para las generaciones más jóvenes hicieron falta artistas y le hubiera gustado ver en cartelera algún artista del género reggaetón. No, pues un poquito simple, no, no hay mucho que ver ahí, no sé, no hay mucho entretenimiento, nada más por algunos shows y ya. No, para jóvenes no, como que no, te falta demasiado para jóvenes, la verdad, es más como para ya gente un poquito mayor, sí ya. ¿Qué artista te gustaría a ti que hubiera venido? Maluma, sí, sí, sí. Ah, no sé, Bad Bunny también, más modernos, ¿no? Que pongan un poquito de más ambiente ahora sí que para los jóvenes. Por otro lado, a través de un comentario anónimo, expresó que a él le pareció bien la cartelera, muy variada para todos los gustos y edades, y espera que el clima sea bueno para poder asistir. Finalmente invitó a todos a visitar a Tlixco y asistir a la feria. Me parece la cartelera muy diversa para diferentes gustos de cada persona, la verdad que sí, entre jóvenes y personas mayores. Sí, es muy diversa, es muy variada más que nada. Los años pasados, pues, bueno, como le digo, esta vez sí es un poco más variada la cartelera y esperamos ahora sí que el clima más que nada nos convenga y que no esté lluvioso más que nada como otros años pasados. Nada, pues ahora sí que hacemos la invitación a todas las personas para que visiten a Tlixco y sus alrededores, más que nada, para que haya un buen ambiente. El acceso a la feria será gratuito, con un costo de 50 pesos para el Teatro del Pueblo y tendrá más de 60 expositores, juegos mecánicos, área de espectáculos infantiles y artistas para todos los gustos. Para ST de Puebla, Olimpia Paredes.